Los estudiantes de primer semestre de todas las carreras de nuestra universidad están siendo capacitados en temas medioambientales para generar en ellos sensibilización y sentido de pertenencia por la institución y por Ocaña, a través de los procesos del programa de gestión ambiental. Bueno, estamos pasando por todos los primeros semestres de las carreras queriendo hacer programas de divulgación y sensibilización ambiental. Estamos contando todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuáles han sido los indicadores, cuáles han sido los logros, cuáles han sido las dificultades y pues tratar que la gente se empodere en temas medioambientales. El objetivo principal es la divulgación y la sensibilización ambiental. Queremos que la gente de primer semestre se empodere con todos los temas ambientales, con todos los aspectos, los impactos, cuál va a ser su traslegar dentro de estos próximos cinco años y de qué manera pueden apoyar estos procesos que lleva el sistema de gestión ambiental. Son como los niños de la universidad, vienen con todas las ganas de aprender, vienen con una capacidad nueva, de pronto con más tiempo y con más deseo de saber cómo es la universidad. Este tema es de gran importancia para que lleven a la reflexión de la situación del deterioro ambiental ocasionado por el ser humano y como consecuencia puedan promover un cambio de actitud por el entorno. Pues me parece súper importante porque son datos que todos deberíamos conocerlos, ya que pues es de interés general y pues todos por hacer parte de la universidad deberíamos enterarnos de esto. Y pues me ha parecido muy chévere. La sensibilización ambiental es una herramienta para el fortalecimiento de los sectores de atención y se enfoca en los temas prioritarios institucionales con el propósito de lograr un efecto multiplicador en nuestros estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias!